Ailina y Junior, el peligro. Somos cubanos, venimos de Las Vegas, Nevada. Nos conocimos en la Escuela Nacional de Circo. Yo estaba en la especialidad de patines, ella hacía números aéreos y hace un año apenas nos encontramos aquí en Estados Unidos. Decidimos juntar nuestro talento en busca del sueño americano. Esta noche verán una danza en patines romántica, dinámica, peligrosa y sobre todo, espectacular. Son los cubanos que arriesgan todo en patines. Ailina y Junior, el peligro. El peligro se sentía. Fue muy nervioso. Se sentía nervioso. Vean, vean, vean. Vean, vean, vean. Vean, 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 vean. ¡Buenos días, vean! ¡Vamos! Toda la gente que está grabando. Justine en su colo. Estaba tomando inculada. ¡Suscríbete! 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 ¡Yo necesito unas clases porque me gusta ir a patinar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!